Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Frédéric Basiú responde al piloto turiano Fernando Alonso y como él dice aquí no necesito que alguien me diga si somos favoritos o no. Bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Oviedo Asturias, o sea Fernando Alonso, aseguró luego de la reciente competencia en Sambor que Scuderia Ferrari será el equipo a batir para el gran premio siguiente que será en Monza y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Frédéric Basiú respondió a las declaraciones que realizó el piloto turiano Fernando Alonso luego del reciente gran premio de Países Bajos, en la que afirmó que Scuderia Ferrari es la favorita para el siguiente gran premio de Italia y bueno, el director del conjunto con cuartel central domiciliario de Maranello dejó claro que por mucho de que el piloto español oriundo de Oviedo Asturias o quien sea les postule como los favoritos, va a mantener el mismo enfoque y bueno, luego de varias competencias siendo claramente la cuarta fuerza Scuderia Ferrari mostró un gran ritmo en el reciente día domingo del reciente gran premio en Sambor luego de una clasificación decepcionante y bueno, Charles Leclerc logró remontar hasta la sexta posición o sea, logró remontar desde la sexta posición hasta el tercer lugar consiguiendo meritorio podio, mientras tanto, por su lado, el español Carlos Jr. terminó en el quinto lugar luego de haber partido desde la décima plaza y bueno, en vista del gran ritmo que mostró el conjunto rojo, Fernando Alonso afirmó luego de la reciente competencia del gran premio de Países Bajos que Scuderia Ferrari será el equipo a batir en Monza y bueno, Paciú respondió a las declaraciones del español oriundo de Oviedo Asturias, bromeando y restando la importancia y bueno, si está, si está intentando presionarnos tiene que estar seguro de que no leeré el Twitter de Fernando Alonso, no tengo Twitter, eso bromeó el director de Scuderia Ferrari cuando fue preguntado por la afirmación que hizo precisamente el piloto bicampe mundial y bueno, no necesito que alguien me diga si somos favoritos o no, tendremos exactamente el mismo enfoque, espero que estemos en mejor forma los próximos dos o tres eventos, estábamos en mucha mejor forma el año pasado en estas pistas, eso es lo que él añadió y bueno, pese a minimizar las declaraciones de Fernando Alonso, Basiú espera que Scuderia Ferrari rinda a un nivel más alto en Monza, competencia que siempre está marcada con rojo por el conjunto italiano y bueno, el dirigente francés destaca que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia y bueno, es una cuestión de detalles, el hecho de que estemos en mejor forma en la curva corta y los demás nos ayudará, y los demás nos ayudará, si eres capaz de dar un paso de una a dos décimas es un punto de inflexión, pero también sabemos que todo el mundo está mejorando, también sabemos que en Salesforce todavía teníamos una gran diferencia con Lando, que estaba bastante lejos, significa que tenemos mucho trabajo que hacer, nunca iré a Monza, Baku o cualquier otro lugar con la sensación de que será fácil, eso concluyó el director del conjunto con cuartel central domiciliario Maranelo y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.